¡Hola chicos y chicas! En el vídeo de hoy vamos a hacer esta pulsera unisex. Necesitaremos cuero plano, hilos de colores, mosquetón, cierres de mordisco, arandelas, un punzón bien afilado, aguja, tijeras, una regla y un lapicero. Comienza cortando un trozo de cuero 2 centímetros más corto que el contorno de tu muñeca. Ahora mide 3 milímetros a cada lado del cuero y márcalo con una línea. Haz pequeñas divisiones de 5 milímetros a lo largo de todo el cuero. Todo este proceso debe hacerse por la parte de detrás del cuero, es decir, la parte que no queda a la vista. Ahora haz un agujero en cada cruce de líneas. Este es el paso más complicado, por eso es importante usar un punzón bien afilado. Como verás los agujeros no se hacen bien del todo a la primera, por lo que tendrás que repetir el proceso varias veces hasta que los agujeros estén completamente abiertos. Y ahora el paso más divertido. Haz tu propio diseño cosiendo a través de los agujeros usando los hilos de diferentes colores. Para rematar el hilo, cóselo sobre sí mismo por la parte de detrás de la pulsera. Pon un cierre de mordisco a cada lado de la pulsera. Añade una arandela a un lado. Y una arandela con mosquetol al otro. ¡Y listo! Inventa tu propio diseño. Usa tus colores favoritos y viste tus muñecas esta primavera. Recuerda que puedes encontrar todos los materiales en la antigua casa sala. Tienes todos los links en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y déjame un comentario. Ya sabes que puedes ver más ideas como esta suscribiéndote a mi canal o visitándome en cocoatutoriales.blogspot.com. También estoy en todas las redes sociales. Un besito muy grande y te veo en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!